amigas y amigos bienvenidos al vídeo del día de hoy y pues el día de hoy es domingo me dispuse a salir a caminar un rato después de realizar una parte del trabajo que les voy a presentar ya sea mañana o pasado mañana se está secando la resina un trabajo que hice luego se los muestro aquí solamente les pongo una fotografía para que se den una idea de lo que se va a tratar y bueno tuve la oportunidad de hoy venir a caminar fin de semana ya y decidí también contestar una de las preguntas y un comentario que me hace uno de nuestros suscriptores donde me dice que le parecen muy bien mis vídeos que le han servido de mucho han sido de ayuda para para él animarse y trabajar pero que no había mencionado o al menos no ha visto en alguno de mis vídeos que yo mencione acerca de la temperatura supongo que se refiere a bajo qué temperaturas es más recomendable aplicar la resina epóxica tipo poliéster que es la que yo aplico en las fotografías bueno pues yo he tenido la oportunidad de trabajar con esta resina en lugares bastante fríos y además también en lugares demasiado calurosos de antemano les digo que esta resina la podemos trabajar ya sea en lugares fríos o lugares calurosos y nos va a dar el mismo resultado no hay ningún inconveniente lo que si hay una diferencia es para trabajarlo en temperaturas más calurosas más calientes se nos facilita más el manejo de esta resina ya que la resina es viscosa y se vuelve un poco más manejable más líquida más más ligera para trabajarla y en temperaturas frías vamos a tener un poco más de dificultad para para manejarla para este distribuirla en el en nuestro trabajo entonces no se preocupen si donde ustedes viven es un clima frío o un clima demasiado caluroso el día de hoy que les mencionaba que dejé secando un trabajo aplique resina hoy por la mañana me levanté y precisamente pensando en este comentario que me hacen y para responderlo cheque la temperatura que registraba el termómetro y estábamos a 8 grados centígrados es una temperatura realmente fría en los fríos aquí en la temperatura llega a bajar hasta 0 grados o hasta menos lógicamente donde yo aplico la resina que es en un lugar cerrado no estoy a la intemperie pues me va a dar una temperatura de aproximadamente unos 6 grados 5 grados pero ya es una temperatura baja muy fría y aún así se aplica la resina sin tener ningún inconveniente lo que siempre se experimenta en este aplicarla en estas temperaturas bajas en la mañana si se me dificultó también para la mezcla de la resina de y del endurecedor al mezclarla si nos cuesta un poquito más debemos de tener más precaución para mezclar completamente recuerden que no les vayan a quedar pequeños hilillos de un solo producto ya sea de resina o de endurecedor porque esos pequeños hilillos son los que algunos de nuestros suscriptores han tenido problemas yo también lo he tenido en mis inicios de estos trabajos debemos de revolver perfectamente debemos de limpiar con la paleta que vamos a revolver vamos a limpiar bien las paredes del recipiente para que no vayan a quedar pequeñas cantidades de un solo producto y tengamos el problema de que no se vaya a secar nuestro trabajo voy a tratar de implementar fines de semana también o entre semana que salgo a caminar a correr darles algunos tips porque por mi trabajo muchas veces no tengo tiempo para hacer un vídeo formal como es la aplicación de resina se requiere una cierta cantidad de horas pero les puedo dar tips como ahorita que vamos caminando vamos haciendo una actividad y además me distrae y puede servir para ustedes para que realicen sus sus trabajos para que vayan teniendo un poquito más de consejos en la aplicación de la resina espero que haya quedado entendible y claro estos consejos de la aplicación de la resina recuerden que no hay ningún problema si la aplicamos ya sea en climas fríos o en climas más cálidos más calurosos juan pablo domínguez de camargo chihuahua un saludo y un abrazo para ti para tu familia les deseo que tengan un excelente día sigan caminando sigan corriendo si ustedes gustan un día los invito a correr por estos caminos aquí a través de nuestras redes y les deseo que tengan un excelente fin de semana y un excelente inicio de semana próximo